Ella coloca papa en su cara antes de irse a la cama, cuando sepas la razón querrás hacer lo mismo esta noche. La papa ha sido parte fundamental en nuestra dieta, es un alimento muy común que se encuentra en la mayoría de nuestros hogares. Además de ser deliciosas cuando se cocinan, las papas son muy nutritivas, tienen un alto contenido de carbohidratos y vitamina C, además de ser utilizadas como fuente de alimento. Las patatas tienen un papel importante que desempeñar en el cuidado de la piel. Muchas personas podrán considerar esto una novedad, pero para otras es algo bien común esta información porque la utilizan desde hace bastante tiempo. La naturaleza nos regala con este vegetal, un recurso muy dúctil a nuestras necesidades, capaz de actuar en el mejoramiento de la epidermis, con rapidez y calidad. A continuación te mencionamos 6 maravillosos remedios a base de papa. Las papas o patatas crudas tienen propiedades antiinflamatorias, son ricas en algunos nutrientes y contienen ácidos, enzimas, microelementos y compuestos minerales que benefician la salud y la piel. Se usa cruda puede usarse en rodajas, el jugo de la papa o rallada. 1. Elimina las ojeras. Tienes que cortar una rebanada grande que cubra tu ojo, colócalas en un pañuelo, y colócalo sobre tus ojos durante 20 minutos, luego lava tus ojos con agua caliente. Si sigues este procedimiento regularmente reducirán considerablemente tus ojeras. También puedes aplicar el jugo de la papa debajo de los ojos con un pedazo de bodón para el mismo efecto anti ojeras. 2. Tratamiento antiarrugas. La papa se considera como un agente eficaz contra el envejecimiento, previniendo las arrugas. Una aplicación regular de jugo de papa aporta brillo y una apariencia saludable a tu piel. También ayuda a suavizar la piel. 3. Tratamiento de las manchas oscuras. Las papas son una forma natural para desaparecer las manchas oscuras. Si tienes puntos negros en la cara, puedes mezclar papas peladas en una licuadora, y aplica la mezcla en tu cara. Da un masaje suave, dejando la papa molida en tu rostro por 10 minutos, después enjuaga con agua. 4. Elimina manchas de la edad en la cara. Las manchas en la cara afectan su apariencia pero el jugo de la papa es una excelente forma natural de deshacerse de esas manchas. Usa jugo de papa fría como un enjuague facial diario. Esto elimina tus imperfecciones y en poco tiempo tendrás una piel clara y perfecta. 5. Tratamiento de las quemaduras solares. Las papas son maravillosas para tratar la piel quemada por el sol. Coloca rodajas de papa fría en las zonas afectadas. Esto relajará tu piel y tendrás una sensación refrescante sobre tu bronceado. 6. Para aclarar la piel. Las papas son un agente de iluminación natural. Aplica una mascarilla de papa rallada cruda en tu cara. Déjala por 30 minutos y luego enjuaga. Utiliza esta mascarilla de manera regular. Los resultados son una cara más suave, limpia y brillante. También reduce la hinchazón facial. Puedes aplicar una mezcla de jugo de limón y papa para aclarar tu piel naturalmente. Esto actúa como blanqueador suave y los resultados son efectivos y rápidos. Si te gustó esta información, no dejes de compartirlas con todos tus amigos, en tus redes sociales y no olvides suscribirte en nuestro canal y visitarnos en antidotonatural.org. Gracias por visitarnos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.